9 y 15 minutos, seguimos en desayunos informales por la pantalla de la tele y vamos a hablar a propósito de la fecha de hoy. Claro, les decíamos hace un rato, hoy se cumplen 3 años del gobierno de Luis Lacalle Pou, del gobierno de la coalición multicolor. En todo este periodo, bueno, se han dado un montón de debates, situaciones distintas, la pandemia para empezar, la ley de urgente consideración, todo lo que está pasando ahora alrededor del caso Asteciano, la marcha de la economía, en fin, fueron varios temas que han puesto al gobierno en el centro del debate y bueno, para saber cómo está viendo el gobierno, qué tenemos que esperar, en fin, la marcha del gobierno de Luis Lacalle Pou, recibimos en nuestra mesa al politólogo Diego Lujano, una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, hoy empieza de alguna forma formalmente el cuarto año del gobierno de la coalición, del gobierno cabezado por Luis Lacalle Pou. ¿Cuáles son tus primeras consideraciones de lo que han sido estos 3 años? Bueno, creo que yo lo dividiría en dos partes, me parece bastante obvias. ¿Pandemia, post-pandemia? Sí, con el agravante o con el agregado de que el gobierno se inicia casi que simultáneamente con la pandemia. Entonces, esto en un diseño experimental complica todo, porque confunde todos los análisis o contribuye a confundir cuál es el aporte específico de cada uno de estos factores a la realidad. Cuando uno está enfermo y le dan, existen dos medicaciones que podrían tratar esa enfermedad, no se las dan las dos juntas, le dan primero una, luego otra y van probando para ver cuál es el efecto marginal de cada tratamiento. Aquí no sabemos muy bien los dos primeros años a qué atribuir muchas de las cosas que pasaron. Algunas sí, pero otras no. Y parte de la polémica pública, si algunas de las cosas se deben a la gestión del gobierno o a la pandemia. Luego eso ya de alguna manera desapareció, ese efecto confusor desapareció y empezó a quedar claro qué cosas había que adjudicarles a la pandemia y qué cosas no. Me parece que en el último año, es decir, en el 2022, yo pondría, por poner una fecha simbólica, el referéndum contra la LUC marcó como el inicio de la normalización del gobierno, de la marcha de la política. La política en Uruguay ingresó en territorio mucho más normal, a funcionar conforme a las pautas de funcionamiento habitual, mucho más alineada con lo que los politólogos en general esperábamos al inicio del gobierno sin perder la pandemia, por supuesto. Entonces la pandemia nos desmintió en la duración de la coalición, como desmintió a los economistas en la marcha de la economía, a los epidemiólogos en la marcha de la pandemia, etc. Entonces me parece que en el último año, el 2022, fue como el año de la normalización de la política. Y entonces el gobierno empezó a mostrar los resultados que en general los gobiernos muestran a mitad de periodo. La evaluación que la ciudadanía hace de los gobiernos en general tiene una forma bastante regular. Es una forma como de... La luna de miel y después la baja y así. Luego, bueno, los lados de saber con qué velocidad bajan, con qué velocidad suben, es caso a caso, pero en general esa es la forma habitual. Y me parece que el gobierno está atravesando desde hace un tiempo como probablemente, no lo sabemos, el valle de esa tendencia. Entonces, por eso digo que los dos primeros años fueron un poco extraños en ese sentido, porque la tasa a la que el gobierno perdía popularidad era muy baja. Y en el último año, de alguna manera, como decías, se normalizó. Así que me parece que ese es como el análisis de la gran foto de estos tres años, en mi opinión. Vos decías recién que a los politólogos, a los analistas en general, la pandemia los terminó desmintiendo, por ejemplo, respecto a la duración de la coalición, que era una de las grandes preguntas. Uno ahí puede especular, bueno, la coalición, en la medida de más que uno de los actores, que era el que más se miraba con desconfianza porque era nuevo, que había ido abierto, tenía el Ministro de Salud Pública, entonces estaba muy involucrado en la respuesta a la pandemia. Eso ejercitó la unidad del gobierno, después tuviste un nuevo ejercicio de unidad con la salida a defender la LUC. ¿Eso quiere decir que la coalición ahora va a seguir unida y será un escenario distinto al que se hubiese dado si nada de esto hubiese ocurrido? Es un contrafáctico, pero creo que sí. Mi respuesta es que sí, que las cosas hubiesen sido un poquito distintas de no mediar este incentivo tan fuerte que a los 10 días casi de haber iniciado el gobierno fue la emergencia sanitaria. Me parece que no quiere decir por eso que la coalición no hubiese llegado armada al día de hoy, ni tampoco quiere decir que se vaya a desarmar pasado mañana. Lo que quiere decir es que los problemas y los conflictos que están emergiendo en la coalición al día de hoy, que son bastante públicos y notorios, sin que eso implique un desarme de la coalición por el momento ni mucho menos, se hubiesen enfrentado probablemente antes. Entonces, bueno, cómo el gobierno hubiese superado o enfrentado esos conflictos, bueno, digamos, pertenece a la especulación, pero sí creo que hoy por hoy estamos viendo la política normal. Las coaliciones son construcciones políticas, en algunos casos efímeras, en otros casos no, pero siempre conflictivas. Y sobre todo una coalición como esta, que es una coalición muy diversa y que en general está mostrando los límites de las construcciones coalicionales, al menos en este formato. Habría que ver luego qué pasa en el futuro si la coalición de gobierno permanece como tal y asciende algunos peldaños en términos de su estructuración, de su coordinación, etc. ¿Los límites los marcás por, por ejemplo, las diferencias para aprobar algunas reformas o cosas grandes? Y sí, incluso, no solamente en cuanto a la aprobación de ciertas leyes, incluso las leyes que se aprobaron también fueron de alguna manera motivo de, como no puede ser de otra manera, por otro lado, de transacciones al interior de la coalición. Es decir, que no solamente la coalición afecta a lo que no se aprueba, sino que también afecta a lo que se aprueba. Probablemente debe ser un gobierno de partido o de una coalición a lo mejor más homogénea. Los productos legislativos que emergieron de esa coalición serían a lo mejor un poco más también homogéneos o diferentes, al menos. Así que, sí, creo que ahora lo que está a la vista es que hay algunas iniciativas muy importantes para el gobierno, como, por ejemplo, la reforma de la seguridad social, que muestra límites. Y por otro lado, algunos de los miembros de la coalición, Cabildo Abierto, básicamente, Manini y Río, se muestran muy escépticos, o incluso contrario a la posibilidad de tener un programa común, que sería lo que uno esperaría como un paso más en la construcción de una coalición que tenga un horizonte temporal un poco más ambicioso. De modo que todos esos frenos y contrapesos dentro de la coalición creo que son lo razonable a esperar en este contexto. La duda que me surge, creo que le hemos hablado otras veces, es en qué medida esto es un problema o en realidad es una virtud del tipo de coalición que tiene el gobierno. Porque uno puede decir, bueno, es una coalición que en definitiva es un compromiso de mínima que tienen y para todo lo demás es un lío enorme poder negociar los distintos temas. Incluso con temas dentro del compromiso de gobierno, como puede ser la reforma de la seguridad social que estaba planteada, pero no en qué medida. Ahora, en realidad también es una posibilidad, porque eso les permite discutir todo lo que quieran y seguir diciendo que la coalición funciona y sobre los temas centrales los vamos llevando porque estamos todos comprometidos atrás de eso, ¿no? Absolutamente. De hecho, por eso decía que estamos en un terreno de cierta normalización de la política. Eso implica los problemas de la coalición, pero también implica los beneficios de la coalición. Y la coalición se hace porque conviene. Nadie hace algo que no le conviene. Claro, pero no necesariamente una evolución de la coalición hacia estructuras o acuerdos más amplios y más firmes pueda terminar ayudándola, ¿no? También se le puede volver en contra. Me parece más discutible esta última cuestión, pero es súper opinable, desde luego, porque... Igual te vas a dar la derecha a vos, que sí. No, 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 porque esto es opinión. En términos de opinión no hay que establecer diferencia ninguna. No, lo que digo es que es un poco más discutible, en mi opinión, porque las construcciones políticas son construcciones que habitualmente son el producto involuntario de horizontes de corto plazo. Es decir, nadie hace un partido pensando en los próximos 100 años. Uno crea un partido para ganar las elecciones. Esa es la realidad. Hay muchos estudios en ciencia política que muestran este proceso de construcción de partidos que en general, en un primer momento, lo que un célebre politólogo italiano, Ángelo Panebianco, llamaba el modelo originario, ¿no? Cuando un partido se crea de cero, en general es un instrumento de un individuo, de un líder, para competir electoralmente. Luego ese partido puede o no institucionalizarse en el tiempo, ¿no? Pero esa institucionalización no es el deseo consciente de un líder de decir yo voy a hacer un partido para que... Es algo que se da. Entonces yo lo que digo es que la evolución natural que cabría esperar de una coalición que tiene un horizonte temporal relativamente ambicioso, es evolucionar en esa dirección. No quiere decir que vaya a hacerlo. Entonces a mí me parece que sería que la coalición se institucionaliza e implicaría ciertos acuerdos, marco al menos en términos programáticos. Y si eso no está, entonces la institucionalización de la coalición podría ser más complicada. Lo cual no quiere decir que indirectamente no pueda favorecerlos por algún motivo que yo ahora no veo, pero... Pero y comparemoslo con el Frente Amplio. Son partidos distintos. El horizonte finalista no es el mismo, porque el Partido Comunista sigue creyendo en... Bueno, en la... Ya no en la dictadura del proletariado. O sí, creo que sí, que está en el programa... Probablemente esté... Está en la dictadura del proletariado. No es exactamente el... Exactamente no. No tiene la más mínima coincidencia con el objetivo final de la gente que apoya a Mario Vergara, por decir un sector, y otros muchos. Y sin embargo, bueno, hay un programa básico, después dentro de lo otro discuten. Y por eso no se pueden poner de acuerdo si Nicaragua es una dictadura o no es una dictadura, entre otras cosas. Sí, sí. O si hay que hacer un TLC con Estados Unidos o no. Exacto, sí. Totalmente. Bueno, pero a diferencia de la coalición y en línea con lo que decía recién, ¿Cuál sería la diferencia? El Frente Amplio se institucionalizó como partido. Digamos, es cierto, el modelo originario, para seguir con esta analogía, fue un modelo de una elección. Ganemos una... Juntémonos porque así no vamos a ganar nunca. Exacto. Que es el motor que mueve a cualquier político. La ambición política genuina y razonable. Ahora, luego el Frente Amplio se institucionalizó. Tuvo un programa común, tuvo reglas de juego comunes y generó una identidad frentista que trasciende por mucho a los grupos que conformaron el Frente Amplio. Es decir, existen individuos, muchos, que se identifican como frentistas en primer lugar y luego, eventualmente, como socialistas, como comunistas, como demócratas cristianos. Eso no pasa ahora todavía, por lo menos en la coalición... No pasa. Y yo lo que decía era, si eso va a pasar, es necesario hacer ciertas cosas. Algunas de las cuales son, por ejemplo, el programa común. Que no tiene por qué ser un programa absolutamente coincidente, pero sí un núcleo básico de propuestas programáticas que sean el centro sobre el cual luego se construya esta institución. Pero ese mini programa común que hay ahora, que es el que aludía Nico, no cumple con esa función. En la visión, por ejemplo, de Manini y Ríos, no, porque Manini y Ríos dice, no, nosotros no vamos a ir con un programa común a la próxima elección. Vamos a comparecer con programas particulares de cada partido. Y luego veremos de construir ex post la elección y una vez vistos los apoyos, digo yo, cuál de estos programas pesa más para la construcción de ese núcleo común. Es una estrategia bastante diferente de construcción partidaria, muy legítima. Simplemente digo, todavía no muestra que vaya a institucionalizarse de un modo parecido al que se institucionalizó, por ejemplo, el Frente. Y en cuanto a la mística del aclamo del Frente, parecería que Cabildo claramente quiere tener su propia mística, digamos. Exactamente, me parece que ahí hay una visión distinta de cómo deben evolucionar esas construcciones políticas y son legítimas esas diferencias, pero por el momento están impidiendo. Incluso yo creo que también por parte del Partido Nacional, que como partido principal, tampoco muestra demasiado interés en avanzar hacia la institucionalización de la coalición. Por lo tanto, me parece que por el momento lo que hay es una coalición que se formó para este periodo y que en principio tiene chances de continuar con este formato para el periodo próximo. Pero no mucho más que eso por ahora. Manini hablaba en la entrevista que le hacíamos el otro día de tres proyectos y dos bloques. Entonces vos compartís ese análisis, o sea, un proyecto claramente es el Frente Amplio y el otro, él entiende que son blancos y colorados. Él no menciona al Partido Independiente, no sé en qué lugar lo pone, si lo pone en algún lugar. Y bueno, y el otro Cabildo abierto. Más allá de que coincida o no, digamos, la realidad muestra que son dos bloques hoy por hoy en Uruguay. Y para eso es cierto que el diseño institucional que se ha dado en Uruguay desde la última reforma constitucional, de alguna manera fuerza a eso. Fuerza a que existan dos bloques que se disputan una cierta hegemonía, al menos temporal, o un predominio electoral por un tiempo. Y entonces es difícil, las tercerías en ese contexto son difíciles, porque hay que romper con una inercia que está marcada por las reglas de juego. Y eso es un desafío muy fuerte y hasta ahora no ha habido un partido que logre certera y establemente terciar en esa política de bloques. Y en estas, justamente hace varias veces en los últimos tiempos hemos hablado de esto de los bloques y lo que hace el balotage con el país y las posturas políticas. ¿Es un momento en el que Uruguay podría dejar de lado esa forma de elegir las autoridades y volver a la anterior? ¿O es algo que está establecido y que sería difícil? Lo pienso por la polarización sobre todo, eso que inevitablemente sucede en la segunda vuelta. Sí, lo que pasa es que ahí hay distintas... Es una situación un poco dilemática, no es que esté todo lo bueno de un lado y todo lo malo del otro, porque entonces sería bastante fácil decidir. Como que hay paquetes que contienen cosas buenas y malas cada uno, y entonces cada opción de diseño institucional implica un balance entre objetivos deseables y riesgos potenciales. Tú decías la polarización, yo tengo algunas dudas de que el diseño institucional en Uruguay sea el que promueve la polarización, lo cual no quiere decir que no promueva esta política de bloques, pero esta política de bloques de alguna manera es un poco un artificio al que está obligada la ciudadanía por esas reglas, pero no quiere decir en realidad que sea la que promueve la polarización. Yo creo que primero habría que definir que es polarización, lo cual parece fácil pero no lo es para nada. Es lo que vive en Argentina, Estados Unidos, el Reino Unido. Claro, pero eso es lo que actualmente se le está llamando, al menos en los estudios de ciencia política, polarización afectiva, que no es la polarización ideológica tradicional sobre la cual siempre hemos hablado cuando hablamos de polarización. Porque en Argentina existen el tiroteo verbal, la polémica, la disputa agresiva, incluso la retórica agresiva, pero cuando uno observa luego las preferencias de políticas públicas de los principales actores no están muy distantes. No están muy distantes. Todas las encuestas legislativas, de élites, de la ciudadanía, lo que te dicen es que en realidad casi que todo el mundo es de centro en los hechos. Luego, cuánto rinde electoral tiene la pirotecnia verbal es otra cosa. Entonces, en los últimos años, lo que hemos estado asistiendo, y Uruguay no es una excepción, aunque todo ocurre un poquito más lento y un poco más acotadamente, es que le llamamos polarización a el discurso, digamos, antagonista, a la clara diferenciación de discursos y identidades. Es una cosa distinta de la polarización ideológica. Yo creo que, entonces, pero volviendo a la pregunta... Ahí me viene lo que dice, no sé si lo que dijo Pancho Bernaza en una entrevista en El País, dice, como, lo que dice Bernaza, como a la hora de gobernar lo que se puede hacer está muy acotado y los programas no difieren mucho, y decía Bernaza, lo que hizo el Frente Amplio no difiere mucho, por más que pongan el grito en el cielo, lo que está haciendo este gobierno no difiere mucho de lo que hizo el Frente Amplio, como no queda nada en lo cual diferenciarse en la realidad, lo que queda es gritar más fuerte y decirle al otro que es espantoso y subir la polarización esa. Eso es lo que dice Bernaza. Yo estoy de acuerdo con eso. Le agregaría algo más, una estrategia más. Además de gritar más fuerte, es gritar otras cosas. Por eso es que, a ver, por eso es que, no sé, quizás por eso también los puntos de disputa política han pasado a ser mucho más valóricos o valorativos que económicos o redistributivos. La gran disputa política históricamente es la disputa por la redistribución, es decir, por quién tiene y quién no tiene. Esa es la disputa política básica de la política moderna. Eso cada vez, quizás porque los grados de libertad para hacer y deshacer en ese terreno se han acotado notablemente por un montón de asuntos, la política, la disputa política se ha ido trasladando crecientemente a asuntos de valor, asuntos identitarios, asuntos de resistencia de ciertas identidades o ciertas culturas o ciertos modos de ser que vuelven la disputa política o vuelcan la disputa política hacia esos terrenos, que es lo que estamos viendo en el mundo y quizás en Uruguay también, los derechos de ciertas minorías, los asuntos acerca de la corrupción o la no corrupción, quiénes son buenos y quiénes son malos, lo cual, la verdad, es una pésima noticia para la calidad de la disputa política, porque si todos los buenos están acá y todos los malos están acá, se terminó quién tiene y quién no tiene. Pero bueno, no sé, me fui detenido. Está bien, está bien, está bien, pero es súper interesante. Claro, claro. Y de hecho, habíamos tenido una conversación sobre el mismo tema, más allá de que él tiene opiniones distintas, con Carlos Pareja, a propósito de su libro, donde él hablaba de justamente los arreglos institucionales que había llevado adelante Uruguay y habían fomentado esta polarización. Digamos, lo bueno de lo que planteaba Pareja es que él decía, bueno, entonces, si vamos hacia otros arreglos institucionales, esto capaz se puede matizar, de la forma que vos lo planteás, no me doy cuenta de qué manera salimos de, por lo menos, la crispación en la discusión política del tono elevado. Sí, no sé, la respuesta es no sé, no tengo una solución y aparte soy bastante pesimista en términos de que podamos salir, más bien creo que no, esto va a escalar hasta un máximo que probablemente sea intolerable para la sociedad y algo pasará. Esa era mi pregunta, porque cuando decimos, bueno, no sé cómo definirlo, bueno, una definición en Argentina, más allá de si coinciden o no coinciden con los programas generales, no se pueden sentar a la misma mesa, no se pueden dar la mano, digamos. Es algo insólito, y uno escucha el periodismo y tampoco los diálogos que tenemos acá con gente que piensa muy distinto y son todos razonables y son todos amables, y cuando se van se saludan y se abrazan, no ocurre ya más en Argentina. Entonces, vamos a escalar a ese punto, porque eso es lo que dice Pareja, vamos rumbo a escalar a ese punto. Sí, si no pasa, digamos, si uno traza la línea entre dos puntos, vamos hacia ahí. Claro, pueden pasar cosas en el medio que corten esa trayectoria, pero vamos hacia ahí, depende un poco de todos nosotros de que eso sea una velocidad más lenta, de modo que en el mundo pase algo que nos... Nos rescate. Claro, pero no, hablando en serio, creo que sí, vamos, sistémicamente si no pasa nada vamos hacia allí, porque en la medida en que siga rindiendo electoralmente la diferenciación personal por sobre la diferenciación programática, ideológica, que es la diferenciación, con todas las comillas del mundo, deseable en la política. Entonces, los individuos, los políticos son individuos como todos nosotros y hacemos lo que es más eficiente para nuestros objetivos. Entonces, si es más eficiente para nosotros diferenciarnos sobre la base de disputas personales, lo vamos a hacer. Estamos estructuralmente inducidos a hacerlo. ¿Y los políticos lo hacen conscientemente o lo hacen intuitivamente? No lo sé, pero lo hacen. Lo hacen y yo me temo que son agentes racionales como todos nosotros lo somos cuando estamos en una góndola de un supermercado y hacemos lo que nos conviene. Y lo que paga electoralmente es la diferenciación personal. Afectiva, normal, identitaria. Yo soy mejor que vos, vos sos malo, yo soy bueno. Bueno, y en la medida que eso rinda y haya un público que convalide esa estrategia y que la premie, entonces hacia allí vamos a ir. Entonces, es una discusión muy profunda y muy complicada y por eso digo que soy un poco pesimista. Y cuando decís algo pasará, ¿en qué hipótesis pensás? Bueno, la historia política nos demuestra que grandes cambios políticos han sido producto de, a lo mejor, de muy pequeñas cosas. Entonces, podría pasar que en algún momento esa polarización, esa diferenciación sea intolerable para la ciudadanía o incluso que pase a ser no redituable desde el punto de vista electoral eso. Es decir, que la gente empiece a castigar esas estrategias y que empiece a poner un límite, pero no un límite moral. Esto está mal, todos sabemos que está mal. Que empiece a poner un límite en su comportamiento de voto y en sus muestras de apoyo electoral. De modo que si alguien insulta a un rival político, tenga una sanción electoral. Así como a nosotros como consumidores lo que nos duele es el bolsillo. A los políticos lo que les duele son los votos. Y está bien que sea así, porque tienen que ser sensibles a eso. En la medida en que el día que a los políticos no les duelan los votos, estamos en problemas gravísimos, mucho más graves que esto. Entonces... Tenemos que cerrar, pero vinimos a hablar de los tres años de gobierno de la calle Pau, terminamos hablando de una cosa mucho más amplia y súper interesante, que ojalá tuviéramos más tiempo. Muy chiquito, porque es ineludible el caso Aztesiano en este gobierno. ¿Te parece que esto puede afectar la próxima elección significativamente? Y bueno, sí. Ya afecta, aparentemente, por los números, afecta la evolución de la aprobación del gobierno. Bueno, y sería impensable que un caso como este no lo... Y algunos otros, ¿no? No lo afecte. El tema, la pregunta clave es cuánto. ¿No? Cuánto, otra vez, si existe una sanción electoral a este tipo de cosas o simplemente es que mal que está, pero en realidad estos son los míos y yo los voy a seguir votando igual. Esa... Si los votantes son muy inelásticos a ese tipo de cosas, probablemente la sanción electoral o el costo electoral no sea tan grande. A medida que la elasticidad de los votantes es mayor y la sensibilidad es mayor, el castigo va a ser mayor, pero todavía para eso falta, vamos a hablar antes, seguro. Gracias. Diego Luján, politólogo, una vez más. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy interesante, como siempre. Tenemos que...